Fichajes que han sido anunciados en las tres en realidad. Gimers Bustiniano, importante porque en la saga Blooming tenía algún problema. Luis Sinisterra y Gastón Rodríguez, del que se hablaba hace rato, se confirma, el uruguayo, que seguramente viene a ser el 9. Y como potencia del ataque, ¿no? Hace algunos días repasábamos la posible formación de Blooming y ya con Sinisterra y Rodríguez te cambia mucho el panorama. Sinisterra juega por fuera, ¿no? Es como un extremo. ¿Cuáles son las bajas de última hora? Serginho, que se confirma a su salida de Bilzerman, Nelson Orozco, Clody Menacho y Cristian Latorre en Blooming. Esto por un tema de no estar al 100% recuperado. El uruguayo que publicó algo muy emotivo, ¿no? También lo de Juan Carlos Sars. Va a seguir entrenando, sí. Sí, y cuando esté recuperado, se va a volver seguramente. Robson Dos Santos, Miguel Bianconi, Arnaldo Jiménez, Francisco Pancho Rodríguez y Rodrigo Vargas. Los futbolistas que han sido rescindidos. Hoy recibieron cartas de despido con la firma de Gary Soli. Rodrigo venía de la lesión, ¿no? No sé si estaba así. Ya estaba recuperado, pero sí hubo un par de partidos ya. Grave, ¿no? Bueno, lo de Bilzer lo venimos comentando toda la semana. Creo que lo de Blooming es más importante, ¿no? No, no, por supuesto. Lo justo lo que decía Ernesto. Decíamos que estaba medio flaco adelante y ya, con dos refuerzos. Pero, que creo que yo te tengo que preguntar a vos, ¿qué te parece? Porque acá el de la mesa, Bloomingitas, solo... A ver, te voy a decir, ¿me trajeron esto? No, yo voy a ser sincero. Ayer, cuando nos enteramos de la llegada del Sinisterra, a mí me dio la sensación de que no era un gran fichaje, porque esperábamos un 9 y vos ves un número, tiene 5 goles en 100 partidos, en 99, en su carrera. Entonces, si vos necesitas y esperas gol, no es la solución. Y Rodríguez... Ahora, claro, si llega Rodríguez y Sinisterra... Por fuera... Está perfecto. Porque es un gran devorador. Claro, Sinisterra puede ser quien te alimente a Rodríguez y Rodríguez tiene otro promedio de gol, tiene otra relevancia. Y con Gimer Justiniano ganas un refuerzo en toda la defensa. Total. Porque Gimer puede jugar de lateral, de central, de central, o lateral con la izquierda. Y de volante de contención también. Y también. De volante de contención también a jugar. Pero sobre todo, como dice Ernesto, en defensa, porque en defensa es donde Blooming está más flaco. O fíjate que Blooming no tiene variantes. Puede ser un central zurdo. Claro, aparte zurdo. Se iba a la torre, o sea, se va a la torre o no, o no, no está. Que era una de las alternativas para la saga de Blooming. Ajá. Entonces, al no estar, necesitaba Blooming un central. Creo que es buena la... Se acomoda mejor Blooming. Esperemos que lleguen ya no más Sinisterra y Rodríguez para que comiencen a jugar. Blooming juega con Bolívar en Ananta el sábado. Y luego juega con Melgar de Arequipa y con Monagas de Venezuela. Buenos partidos. Acá, si no, con Venezuelanos. Buenos partidos para ya encarar la competencia oficial. Deagle Sports.